¿Está? ¿Está tomando ahí? Ya, ustedes en la misma, ¿está en su cuarto? Mi licor en el costado del cuartel, esta calle, es calle Balonés, según la llamada. Ya, ya, estoy haciendo ronda con Cisculina y con Firena, he bajado tocando una ronda por todo el balneario, frente al cuartel negativo, pero voy a volver al cuartel, ya, C-4. C-4, C-4, C-29, 1-6-9. Almaye, ya lo que es, cuartel de 5, 10-0.